Música Continuamos, continuamos, esto es cara a cara, platicando hoy sobre la cuenca del río verde, la cuenca que precisamente alimenta el lugar donde se está construyendo la presa del Zapotillo y hemos estado platicando con Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo, Asociación Civil, y nos hace también el favor de acompañarnos José Luis Aceves, cura, párroco de Jalostotitlán, pero él nos comentaba, él tiene la encomienda por parte del señor obispo de ser el representante de la iglesia para temas de desarrollo, no sólo en la parroquia de Jalostotitlán, sino que también incluye Mexticacán, Yagualica y las Cañadas de Obregón. Señor cura, ¿cuál es el estado de ánimo, el sentir de la gente de toda esta región respecto a lo que está pasando con Zapotillo? Sí, Pablo, Marcos, también, buenos días. Gracias. Bueno, le encomiendas precisamente de que esté por parte del señor obispo, pues acompañando estos diálogos que hay al interior de con redes, pero también con redes, con instancias oficiales, pues para ver un poquito, depender lo que es el derecho de todos y de cada uno. Por eso el señor obispo me encomendó por ese lado, pues para hacer valer un poquito los principios de doctrina social de la iglesia. Desde luego nosotros no somos técnicos en el campo del estudio de todo lo que es la hidrografía. Sin embargo, pues también tenemos que tener datos objetivos para poder dar una opinión. como decimos por ahí, conocer la realidad y conocerla, sí, la realidad real, valga la redundancia u objetivamente. Y entonces, tanto nuestro señor obispo como otros señores obispos dicen, oye, pues no hay datos concretos a qué nos atenemos para poder dar una opinión. No concuerdan los datos de análisis, si hay o no hay recursos para poder aprovecharlos, ciertamente. Y por eso, pues una insistencia en que se hagan estudios objetivos, hay o no hay recursos, los hay, ¿cómo aprovecharlos? Ciertamente la postura de mi señor obispo es, no estoy ni con las instancias de gobierno en contra del pueblo, ni estoy con el pueblo para estar en contra de. Esto no quiere decir que está ni en favor ni en contra, no, sino sencillamente dice, hay que usar la razón, pero también hay que hacer valer el derecho que tenemos todos. Y por eso, pues es la preocupación de ver qué está pasando. El hecho es que ya hay comunidades divididas. Temaca está dividido, porque los que sí han negociado, los que no, los que negociaron pero no quieren que se sepa, porque la misma comunidad los acosa. Tenemos división en San Julián, porque les han vedado hacer bordos, hacer presas, y ya prácticamente a San Julián le dijeron, tienen que revocacionar su existencia en el mundo. Ya no somos ganaderos, ya no pueden ser productores de leche. ¿Y eso qué significa? Abandono de comunidades, desertificación de la zona. Y si hablamos de las zonas más afectadas, San Juan de los Lagos, Jalo, San Miguel, San Julián, pues no pueden ser ni siquiera limpia de sus presas, los desasolves o desensolves, como le llaman otros, ¿no? Y eso dice, bueno, que sí que obedece alguna política, ¿verdad? ¿Por qué no quitar todo lo que se está acumulando de polvos, tierras y sedimentos? Pues algo hay, ¿por qué? Para que tenga que escurrir. Las vedas de perforación de pozos hoy están, le llaman a ellos, regular. Está bien, tiene una función la Comisión Nacional, regular. Pero cuando la regulación va en orden a prohibición prácticamente para favorecer los almacenamientos de agua en favor de otras comunidades, y para acabarla eso huele más bien a negocio, no a un servicio de la comunidad, sino a hacer negocio con un bien que nadie lo está fabricando. La naturaleza nos lo da, pero entonces alguien dice, bueno, vamos a hacer negocio. Y negocio negándole el derecho a otros. Por eso, además, en concreto, por el tiempo y por lo que estoy viendo que quieren ustedes la precisión, bueno, resumimos en varios puntos. Primero, de veras, un estudio confiable. Que haya concurso de varias instancias a decir de veras dónde está, hay o no hay recursos. Que no podemos decir son fijos por lo que es los efectos de que temporadas, que llueve mucho, que llueve menos, que llueve lo que no esperábamos. Por tanto, sí tiene que haber por lo menos un promedio, como dice el ingeniero Juan Guillermo, calcularlo. Segundo, el que tenemos que pensar también nosotros en que, bueno, no es un pleito que tenemos alteños contra tapatíos, ni alteños contra guanajuatenses. No es por ahí la propuesta. Lo primero, por tanto, es entonces de que queremos luchar por el bien común. Y el bien común es como le escuché a un senador, el bien común es como el aire. Lo ocupamos todos y cada uno. Y algunos tienen pulmones de tambora, de música de viento, ocupan mucho aire. Y el tísico ocupa aire. Entonces, el bien es de todos y de cada uno, o si no, no es bien común. No es el bien de las mayorías. Ese es un populismo, de que todo el mundo lo puede hacer. Entonces, el bien común es el de todos y de cada uno. Y no puedo negarle el bien a uno para justificar dárselo a la mayoría. Eso no justifica. Tenemos dignidad de personas. Lo otro es que también es una región en la que no podemos regar con agua rodada, como lo hacen en este caso León o Guanajuato en general. Ellos se dan el lujo de rodar el agua y acá casi está para el goteo. Tenemos que estar un poquito más controlados. Por otra parte, también decimos, bueno, no se permite que los poblados hagan sus presas. Mucha gente se come el mandado pensando cuando les dicen, por una presa grandota vamos a abastecer los mantos friáticos. En la lógica, un nivel de agua abajo no va a abastecer niveles hacia arriba. Por eso las propuestas son de que haya más presas, aguas arriba, y que por tanto los poblados puedan disponer de agua para el consumo de las comunidades. Es lo primero, el consumo humano. Y bueno, ya ellos hablan de promedio de consumo por persona, por familia. Pero, señor, ¿la gente está dispuesta a negociar la gente de los poblados que se van a inundar? La gente, en primer lugar, no tiene una información que se socialice la información. O sea, no está suficientemente informada. No está informada. Los pobladores. No, les falta información. Y sobre todo a la comunidad de Temaca, que es la que más oposición presenta, y ya no todos. ¿Por qué? Porque ellos ya negociaron. Porque ellos no tienen la base jurídica para alegar. ¿Por qué? Porque esto era del bisabuelo, del abuelo, del papá, del hijo. No tiene escrituras. No tiene escrituras, entonces dicen, bueno, en base a qué términos legales vamos a alegar. ¿Verdad? Bien. Pero además, cuando nos dicen que vamos a tener agua, bueno, pues, ¿por qué tenemos que tener agua tratada desde kilómetros abajo para tener que comprar la rebombeada? Si es para el campo, no es costeable. Si es para lo pecuario, tampoco es costeable. Y lo otro, como decía el ingeniero Juan Guillermo, yo tengo la concesión, y por tanto, si tengo la concesión, tengo que abastecerme a como de lugar. Incluso hablan, no escrito, de que tienen el derecho de ir a desbaratar bordos y presos para que tenga que correr el agua. Una rápida conclusión por parte de la autoridad clerical. ¿Cuál es la postura de la iglesia de los altos, en este caso de San Juan, en el asunto del zapotillo? Primero, uno, análisis y estudio de disponibilidad de agua, que de veras haya concurso. No hay que es juez y parte que dice, yo tengo el estudio, yo tengo el... Que haya más gente que participe. Y además de eso, cuesta el estudio. ¿Quién va a financiar a los que no son aparato gubernamental o encargado de la dependencia? Que a ellos no les cuesta. Entonces, segundo, por tanto, el bien común. Tercero, nos preocupa que se nos están despoblando las comunidades. Imagínense, según los datos de ellos mismos, de Zagarpan, dicen, Altos de Jalisco produce, pues bueno, ya las cantidades que dijo el ingeniero Juan Guillermo. La proporción en la ecuación es 80-20. El 20% de productores produce el 80% de producto. Y el 80% de productores produce el 20%. Dicen, importamos lo que falta. ¿Pero qué significa ese 80% de trabajadores? Señor cura, nos ganó el tiempo. Desempleo. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero estamos convocados y provocados a reunirnos nuevamente. Gracias a José Luis Aceves, cura párroco de Jalostotitlán, y a Juan Guillermo Márquez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Hace. Esto fue Cara a Cara, muchas gracias. Yo soy Pablo Latapí, buen día.